¿Por qué no debería de sentir algo por ti? Es que yo, la verdad... Maura nos estaba invitando a conocer un lugar nuevo que acaban de abrir. ¿Te gustaría ir? Sí, ¿por qué no? Bien, pónganse de acuerdo. Enseguida estoy con ustedes. ¿Te parece bien mañana en la noche? Por mí no hay problema. Es un sitio exclusivo y muy elegante. Bueno, me colgaré hasta el molcajete. No lo dudo. Bueno, ¿y qué dice Max? En realidad no lo he visto. Es un hombre muy atractivo, ¿no te parece? Sí, pero a ti te gusta Antonio, ¿no? ¿Y a ti? Bueno, imagínate, me casé con él. Sí, y la verdad es que para todos fue una sorpresa. Bueno, quiero decir, jamás imaginamos que se pudiera casar con una muchacha como tú. ¿Qué quieres decir? Que Antonio es un hombre de mundo, elegante, refinado. Evidentemente le gustan los contrastes. Si no, se hubiera casado con una mujer como tú, por ejemplo. Bueno, perdón, no fue mi intención molestarte. Me dijeron que estuvieron juntos, ¿no? Sí, pero en un plan muy informal. Nunca nos comprometimos seriamente. Qué bueno, porque no me gustaría que pensaras que te lo quité. ¿Quitármelo tú? Ay, no, qué barbaridad. Lo nuestro fue sin trascendencia. Ninguno de los dos tuvo verdaderos deseos de formalizar algo. Bueno, por lo menos por mi parte. Ya, ¿para cuándo es la cita? Mañana en la noche. Bien. Bueno, pues tuve mucho gusto en saludarte. Adiós. Nos vemos, Raquel. ¿Así acostumbran saludarse ustedes? ¿O es por la demasiada confianza que se tienen? ¿Estás celosa? Ay, por supuesto que no. ¿Pero qué? Bueno, es que todo el mundo piensa que estamos casados. Pues a mí no me gusta hacer el ridículo, ¿verdad? No hice yo el ridículo cuando tú te escapaste con Max. Quiero que me prometas que nunca volverás a intentarlo. ¿Me lo prometes? Sí. Raquel, mira, tú eres una mujer muy atractiva y no dudo que a Max le gustes, como a cualquier otro hombre. Pero, por favor, no juegues así con los sentimientos de los demás. Pero, señora, yo no he jugado. Yo, en realidad... Bueno, pues, tal vez lo hiciste inconscientemente. Pero, ¿ya ves lo que has logrado? Mira, Raquel, Max es un buen muchacho con un carácter osco, difícil, si tú quieres. Pero, por favor, te lo ruego, Raquel. No provoques más problemas entre él y Antonio. Sí, señora. Le prometo que de mi parte no lo haré. Bueno, pues, te lo agradezco. Con permiso. ¿Estás molesto? Cansado. Tal vez no debiste trabajar inmediatamente después del accidente. Estoy cansado de mantener parásitos que no sirven para nada. ¿Te refieres a mí? No. No, tú eres otra cosa. ¿Qué quieres decir con eso? Sabes bien lo que quiero decir. No, no lo sé. Raquel, tú eres distinta. Y me gustas mucho. ¿Y Maura? Maura, ya pasó. Pero tuviste que romper con ella porque de repente te encontraste conmigo. Y para guardar las apariencias. Rompí con Maura porque yo quise. Y no quiero hablar de ella. Ahora me interesas tú. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿Y después? Eso depende de ti. ¿Quién dice que no seas la mujer que siempre he buscado? Te estás burlando, ¿verdad? ¿Por qué piensas que siempre estoy jugando contigo? Es que no puedo creer que seas sincero. No es lógico. Volviste a tu casa un día y te encontraste con una mujer que te dijo que era tu esposa. Pero una esposa a la que tú no escogiste. Que no querías. A la que nunca habías visto antes. Y ahora de repente me dices todas estas cosas. No sé si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias. Las circunstancias fueron bastante anormales, ¿de acuerdo? Pero ya nos conocemos. Nos hemos tratado durante muchos días. Conozco tu carácter. Me has platicado de tus problemas. ¿Por qué no debería de sentir algo por ti? Es que yo... La verdad... Tú también. No me digas que no. No me digas que no.